El técnico nacional Hugo Pérez presentó la lista de los jugadores convocados de cara a los compromisos de eliminatoria que tiene la selección nacional el 5 de junio vs Islas Vírgenes y el 8 de junio vs Antigua y Barbuda. Como porteros tenemos a Tomás Romero, jugador de Los Ángeles de la MLS, Mario González, jugador de Los Alvos de la Alianza y a Jonathan Guardado, jugador del Once Deportivo. En la defensa tenemos a Eric Zabaleta, jugador del Toronto de la MLS que estará debutando con la selección nacional. También está Ronald Rodríguez, jugador del Águila, Rómulo Villalobos, jugador del Imeño, Brian Tamatas de la Alianza, Jairo Enríquez de la Alianza, Alexander Larín del Chelajú de Guatemala y Alexis Renderos. Como volantes tenemos a Isaac Portillo, jugador de la Alianza, Narciso Orellana, Melvin Cartagena del Once Deportivo. Y en el mediocampo está Darwin Serén del Houston Dynamo, Marvin Monterrosa de la Alianza, Gerson Mayer del Águila, Dustin Corea del FAS, Joshua Pérez del Ibiza y Joaquín Rivas del Tulsa de la US League. En la delantera se encuentra Juan Carlos Portillo de la Alianza, Walvin Martínez de la US League, Nelson Bonilla de Tailandia y Tony Rugamas del Once Deportivo. En esta convocatoria resalta la ausencia de Enrico Dueñas, jugador del Vitesse de Holanda, quien no podrá estar por una lesión en la rodilla. Se espera que se pueda acoplar en la siguiente convocatoria de la Selecta. En esta lista de convocados se ve que Hugo Pérez le quiere dar un cambio generacional a la Selecta, ya que se ven varios jugadores jóvenes y que estarán debutando con la Selección. Hay mucha expectativa de cómo trabajará este nuevo grupo, ya que se le vienen partidos muy importantes en estos días. Esperamos que le vaya bien a este nuevo grupo de jugadores y lo más importante, que lo dejen todo por la Sele Blanco.